Cope Castellón En Mediodía Cope, El Espejo Estar informado Muy buenas tardes En Cope Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis Hoy es 15 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores Y les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalbo Empezamos en Cope, El Espejo de Segorbe Castellón Vamos ya a repasar la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis Comenzamos con la terrible noticia del terremoto que ha sufrido Marruecos Provocando miles de muertos y heridos, dañando ciudades y quedándose aisladas Y es que durante estos días la diócesis se ha volcado con los afectados Nuestro obispo se unió al escrito remitido por la Conferencia Episcopal Española A Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat Y pidió a los fieles que se uniesen en oración y solidaridad con los perjudicados La Delegación Diosesana para las Misiones envió directamente al arzobispo de Rabat 2.000 euros en ayuda para los damnificados Inmediatamente, Monseñor Cristóbal López respondió muy agradecido También la Delegación para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso Se ha sumado a la campaña de recogida de enseres impulsada por la Asociación Sadaka de Marruecos Junto al Centro Islámico Nur de Castellón Para ayudar a los afectados por el terremoto que ha sufrido el país vecino Para ello, los salones parroquiales de la Sagrada Familia de Castellón Están a disposición de quien quiera colaborar los días 16 y 17 de septiembre Con linternas, tiendas de campaña, sacos de dormir, mantas, muletas, pañales Productos de higiene o ropa y calzado Por otra parte, Caritas activó una campaña de emergencia para ayudar a las víctimas Con el objetivo de canalizar la solidaridad de los donantes españoles Para atender la emergencia humanitaria provocada por el seísmo Recordamos a nuestros oyentes que si desean colaborar Tienen toda la información de cómo pueden hacerlo en la web de la diócesis www.obsegorbecastellón.es Nos vamos ahora hasta Jérica Donde el pasado domingo tuvo lugar una celebración muy especial Y es que la parroquia acogió la Eucaristía de Acción de Gracias En el 75 aniversario de las Hijas de María Que presidió don Casimiro Tras la proclamación del Evangelio El obispo puso de relieve la elección de María para ser la madre de Dios Y recordó que Dios nos entrega a su Hijo a través de María Por puro amor a los hombres En este sentido, no olvidó que la mayor tentación del hombre de hoy Es querer vivir como si Dios no existiera Diseñando su propia vida a espaldas de Dios También exhortó al gran número de fieles Que acompañaron a las hijas de María de Jérica A seguir el ejemplo de María Escuchando, creyendo, acogiendo y llevando la palabra de Dios Muy numerosa también fue la participación en la Eucaristía de Acción de Gracias Por los frutos de la última Jornada Mundial de la Juventud Celebrada en Lisboa el pasado mes de agosto Y que tuvo lugar también el domingo en la Iglesia del Seminario Mater Dei Estuvo presidida por nuestro obispo y concelebrada por una veintena de sacerdotes Pero cabe destacar la numerosa participación de jóvenes en la misa Pues acudieron más de doscientos Algunos de los cuales tuvieron que seguir la celebración desde el exterior En la humilidad, don Casimiro dio gracias a Dios por estos maravillosos días Que hemos podido experimentar en Lisboa Que lo han sido de encuentro con los demás y con el Señor También han sido días en los que hemos podido experimentar La universalidad de la Iglesia con tantos jóvenes venidos de tantos países del mundo Unidos por una misma fe en Cristo Jesús Por otra parte, agradeció la labor de don José Miguel Sala Al frente de la Delegación para la Infancia y la Juventud durante los últimos diez años También lo hizo el nuevo delegado, don Manuel Díaz Recalcando la programación y organización de todas las actividades y jornadas de adolescentes y jóvenes A nivel diocesano Los jóvenes, también agradecidos, le entregaron un obsequio Continuamos con la fiesta de nuestra patrona La Virgen de la Cueva Santa Que celebramos el lunes con una solemne eucaristía Que presidió el obispo en el santuario, en altura Y a la que asistieron sacerdotes, seminaristas y fieles devotos de toda la diócesis El santuario se ha convertido en el centro neurálgico para venerar y honrar a la Virgen Cuya advocación de la Cueva Santa, dijo don Casimiro Es lo que nos une como iglesia diocesana Y sentirla como nuestra es sentir a la iglesia a la que pertenecemos También puso a los pies de nuestra patrona el nuevo curso pastoral E invitó a los fieles a dejar ante la Virgen las inquietudes, anhelos y necesidades que llevamos en nuestro corazón Pues ella está pendiente de nosotros y nos lleva al encuentro con su hijo Y una noticia vinculada con el arte sacro de nuestra diócesis Ya que un retablo de la parroquia de Villahermosa del Río Ha salido esta semana a dirección al Museo del Prado, en Madrid Se trata del conocido retablo de la Institución de la Eucaristía Que va a formar parte de una exposición muy importante Que bajo el título El Espejo Perdido Judíos y conversos en la España medieval Reunirá a obras de varios puntos de la geografía española Y también de fuera de ella Como afirma Joan Molina Figueras Jefe del Departamento de Pintura Gótica Española del Museo del Prado Y comisario de la Exposición Esta muestra recupera un espejo medieval El retrato de los judíos y los conversos Concebido por los cristianos en España entre 1285 y 1492 Y añade que durante esa época las imágenes desempeñaron un papel fundamental En la compleja relación entre estos tres colectivos Los técnicos embalaron con mucha precisión y mimo Las diferentes tablas de este conjunto Atribuido al artista conocido como Maestro de Villahermosa Datado entre 1385 y 1390 Y que está pintado al temple sobre madera Para cargarlo a un furgón climatizado Que garantizaba al máximo su correcto traslado hasta el Museo del Prado La obra ha sido cedida gracias a un acuerdo entre la parroquia La delegación de patrimonio Con el visto bueno de su delegado Don Pedro Saborit Y el técnico de la misma Don David Montolío Así como la autorización por parte del Vicario General de la Diócesis Don Javier Aparisi Concluimos esta sección de noticias Informando de varios actos y eventos Que tendrán lugar durante este fin de semana El primero de ellos es la Jornada Diocesana Con la que comenzaremos este nuevo curso pastoral Y que se celebrará mañana Sábado día 16 de septiembre A partir de las 9 y media de la mañana En el Seminario Diocesano Mater Dei En el último año, fieles a la llamada de nuestro Obispo Hemos participado en la reflexión en el proceso sinodal Y hemos celebrado un año jubilar diocesano Por lo que partimos de una mejora en el conocimiento De la realidad actual de nuestra Iglesia Así como de las prioridades Y el camino que tenemos que seguir recorriendo juntos Durante la jornada de inicio de curso A la que estamos todos convocados Conoceremos el plan pastoral para los próximos cuatro cursos Así como los objetivos específicos de cada año Centrándonos en este curso 2023-2024 En el primer anuncio También mañana a las 9 de la noche Dará comienzo la celebración del 50 aniversario De la Adoración Nocturna Femenina de Onda Será en la Iglesia de la Sangre Y estará presidida por don Casimiro A continuación tendrá lugar La celebración de una Eucaristía En la Parroquia Virgen del Carmen del Municipio Con procesión eucarística Y bendición de los campos Y el domingo día 17 de septiembre A las 10 y media de la mañana La Arcipestal San Jaime de Villarreal Acogerá la Misa Mayor en el 150 aniversario De la Congregación de María Inmaculada San Luis Gonzaga Y San Juan Bertsmans El Suizos Y que será presidida por el Obispo de la Diócesis Recordamos también que la semana próxima Del 18 al 21 de septiembre Tendrá lugar la Peregrinación a Roma En Acción de Gracias por el Año Jubilar Diocesano En la que participarán 110 personas De toda la Diócesis Será una semana en la que podrán visitar La Roma Barroca, Cristiana e Imperial Rezar ante la tumba de Pedro y Pablo Y viajar hasta Asís Para, entre otras actividades Visitar la tumba de San Francisco Todo ello desde la participación En la Eucaristía diaria En los principales templos Además, el miércoles día 20 de septiembre Los peregrinos que irán encabezados Por nuestro Obispo Tendrán una audiencia con el Papa Francisco A quien le trasladarán su agradecimiento Y su comunión con él Y con la Iglesia Lo recordábamos hace unos segundos También nuestro Obispo En su carta semanal Nos recuerda Que como colofón al Año Jubilar Diocesano Con el que hemos celebrado El 775 aniversario De la creación de la sede Episcopal en Segorbe Y el origen de nuestra Iglesia Diocesana La próxima semana Peregrinará a Roma Con algo más de un centenar de personas Aunque todos los que nos quedamos En la diócesis También vamos con ellos Unidos en oración Escuchamos a Don Casimiro López Llorente Queridos Diocesanos Esta próxima semana Peregrinaré a Roma Con algo más de un centenar de personas Aunque solo algunos Pocos Participen presencialmente Peregrinar toda nuestra Iglesia Diocesana Porque Como decía San Cipriano El Obispo está en la Iglesia Y la Iglesia está en el Obispo Os llevaré en mi mente Y en mi corazón A todos Cuantos formáis conmigo Esta Iglesia que peregrina En Segorbe, Castellón La peregrinación Será como el colofón Del año jubilar diocesano Con el que hemos celebrado El 775 aniversario De la creación De la sede Episcopal En Segorbe Y del origen De nuestra Iglesia Diocesana En la misa de clausura Del jubileo El pasado 11 de abril Dimos ya Gracias a Dios Por tantos dones Recibidos ante Dios A lo largo De la historia De nuestra Iglesia Y del año jubilar En el que hemos experimentado Una vez más La misericordia de Dios Su amor Su cercanía Su perdón Su aliento Y su presencia El jubileo ha sido realmente Un tiempo de gracia Para nuestra conversión Y purificación Personal y comunitaria Para la renovación De nuestra vida cristiana Y para la conversión Pastoral y misionera De toda nuestra Iglesia Ahora En la audiencia privada Prevista con el Santo Padre Queremos agradecerle personalmente Que nos haya concedido El don de la indulgencia plenaria Que hemos podido ganar Durante el jubileo Además deseamos expresar Al Papa Francisco Nuestro sincero amor filial Nuestra adhesión a su persona Y a su ministerio petrino Y nuestra comunión efectiva Con sus directrices pastorales Rezamos por el Papa Por su persona e intenciones Para que el Señor le conceda Sabiduría y fortaleza Y nos confirme en la fe En momentos de duda Y desorientación Como tantas generaciones De peregrinos A lo largo de los siglos Vamos a Roma Para venerar las tumbas De los santos Pedro y Pablo Y de los primeros mártires De la fe Y para profundizar En la comunión Con la única Iglesia de Cristo Fundada en los apóstoles Esto pide de todo peregrino Una actitud de fe Un espíritu de penitencia Y un clima de oración Vamos a las raíces apostólicas De nuestra vida cristiana Para encontrarnos Con el Señor resucitado Con Cristo vivo Presente en medio de nosotros De quien los apóstoles Fueron sus testigos Con su palabra Vida y martirio Se trata de refrescar Las raíces de nuestra fe Que en muchos de nosotros Por la intemperie del momento Han podido perder El humus y el amor primero Desde los primeros tiempos La Iglesia se fue cimentando Sobre la base De una estrella comunión En la fe y en la misión Con los apóstoles Reunidos en torno a Pedro Y con los sucesores De los apóstoles Los obispos Reunidos En torno al sucesor de Pedro El romano pontífide No hay otro camino Para transitar Por las vías del evangelio Y del seguimiento de Cristo Que el abierto Por el testimonio apostólico Las eucaristías En las cuatro basílicas mayores San Pedro San Pablo Estramuros San Juan de Letrán Y Santa María la Mayor Serán una ocasión privilegiada Para acrecentar Y consolidar Nuestra comunión Con el Señor Con el Papa Sucesor de Pedro Y con la Iglesia Universal Así será visible Y quedará sin duda Fortalecida La unidad Y la comunión Que nos une A los obispos Sucesores de los apóstoles Con el Papa Sucesor de Pedro Y a nuestra Iglesia de Desana Con la Iglesia Universal En Santa María la Mayor Pondremos a nuestra Iglesia de Desana Bajo la protección Y guía De la Santísima Virgen Madre de la Iglesia Y de los creyentes Ella acogió La palabra de Dios La retuvo fielmente Y junto a la cruz Se mantuvo en pie Que María nos enseñe A acoger a su Hijo Para que los peregrinos Regresemos Con una fe más firme Una esperanza más alegre Y un amor más ardiente Por el Señor Venerar las tumbas De los santos Pedro y Pablo Es recordar El destino universal Del Evangelio Y nos impulsará La misión De anunciar a Cristo Y su Evangelio A toda la creación Como hicieron los apóstoles Que esta peregrinación Nos lleve a todos A comprometernos Con nuevo celo En la tarea De darte simueno de Cristo En nuestro mundo Recemos Para que estos días En Roma Sean tiempo de oración Ocasión para revivir El testimonio De fe de los apóstoles Y de los mártires Y de crecer En el amor Y en la esperanza cristiana Que nuestra peregrinación Haga más profundo Nuestro amor Por la iglesia universal Y nos una Más íntimamente Con el sucesor de Pedro Que nos ayude A crecer en comunión Con Cristo Y con los hermanos Con la iglesia universal Y la iglesia diocesana Para salir con esperanza A la misión Hasta la próxima semana Si Dios quiere En mediodía cope El espejo Estar informado Lo comentábamos En el espacio informativo Mañana estamos todos invitados A la jornada diocesana De inicio del curso pastoral Que dará comienzo A las nueve y media De la mañana En el seminario Mater Dei El Señor Nos llama a todos A retomar con esperanza Y con fuerza Renovadas La misión evangelizadora Pero para ello Este año Estrenamos un nuevo Plan diocesano de pastoral Para los próximos Cuatro cursos Cada uno de ellos Con su objetivo específico Y este año Bajo el lema Cristo Encuentro de amor Nos centraremos En el primer anuncio A anunciar A Jesucristo Con obras y palabras Sobre ello Nos hablará mañana Fran Ramírez Mora De la subcomisión Episcopal Para la juventud De la infancia De la conferencia Episcopal española Que nos ofrecerá Una ponencia Sobre claves Prácticas del primer anuncio Sin más dilación Le saludamos Hola Fran Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias A vosotros Por contar conmigo Aquí estoy A vuestro servicio Y a vuestra disposición Fran cuéntanos ¿Podrías darnos Unas pinceladas Sobre la ponencia Que podremos escuchar mañana? Pues sí Sobre todo Lo que pretendo Y lo que voy a invitar A todas las personas Que acudan A esta jornada De inicio de curso Es a que retomen Si no la tienen ya Que seguramente que sí Retomen la pasión evangelizadora Voy a intentar Con determinadas intuiciones Con algunas propuestas Y motivaciones Y por qué no Con algunas simpáticas Provocaciones Católicas Pues hacerles ver Que el anuncio Tiene que estar en el centro Que el primer anuncio Tiene que ser nuestra Labor principal Del laico Y por supuesto Del sacerdote De la iglesia en general Que el primer anuncio Pasa por el tú a tú Por la persona a persona Por el face to face Por el corazón a corazón Que el primer anuncio Tiene que renovar Nuestras parroquias Y nuestras comunidades Sin convertirlas En comunidades Realmente evangelizadoras Y que el primer anuncio Es lo que nos toca En este siglo XXI Más que nunca Estamos en una era Del anuncio De la propuesta De transmitir El amor de Cristo De una manera Pues sincera De verdad Pero con infinita pasión Y llena de esperanza Por supuesto Hay de mí Si no anuncio El evangelio Nos dice el apóstol Pablo En la primera carta A los corintios Lo comentábamos Ahora mismo Pero ¿Podríamos decir entonces Que el primer anuncio Es la primera labor Del cristiano? La tarea central De cualquier comunidad cristiana? Así es Te lo comentaba En la anterior pregunta Yo creo que el primer anuncio Tiene que reposicionarse En el centro Siempre lo ha sido La iglesia ha vivido Para evangelizar Y muchos papas El magisterio de la iglesia El catecismo de la iglesia El propio evangelio Por supuesto La palabra de Dios Nos lo ha señalado Sobremanera El anuncio Tiene que estar en el centro El Señor Tiene que ser anunciado En nuestras realidades temporales Por ejemplo Pablo VI En Evangelio inuntiando Y nos lo decía Directamente Que es la principal Y la central actividad En Juan Pablo II Desde la memoria San Juan Pablo II Nos lo decía también El nuevo milenio inunti Y ya hablaba de esto Que seguramente Que a muchas generaciones Coetáneos míos Pues nos suena Como el tema De la nueva evangelización De este retomar el amor Para transmitir el amor Y por supuesto El Papa Francisco Con la Evangelii Gaudium Su exhortación apostólica Programática Nos ponía ya directamente Hacia donde quería dirigir La iglesia Que era hacia ese Principal objetivo De anunciar a los corazones El encuentro con el Señor No es solo que Sea una cuestión De mandato evangélico O mandato magisterial O mandato eclesial Un mandato evidentemente Simpático Desde la propuesta Por supuesto Sino que es una necesidad Pastoral Y no es una necesidad Pastoral solo Porque a lo mejor Nuestras comunidades Quizás No lo sé Estén debilitadas Estén un poco más flojas Estén un poco más grises No lo sé Pero no solo es por eso Esa necesidad pastoral Sino porque tenemos que Invitar a los laicos Las laicas Los sacerdotes A todo el pueblo De Dios en general A que tenga una necesidad Personal De transmitir El amor de Cristo Si nosotros Tenemos al Señor En el corazón Nos tiene que salir Por los poros O sea que por supuesto Tenemos un pozo Y una invitación De la iglesia Del magisterio De la iglesia Y de la palabra de Dios Para hacerlo Pero nosotros Tenemos que retomar El amor primero Para que nos salga Del corazón Y lo hagamos De manera natural En el día a día Fran Como decíamos En la presentación Perteneces a la subcomisión Episcopal Para la juventud Y la infancia De la conferencia Episcopal española ¿Podrías Explicarnos Cómo estáis trabajando En este tema Del anuncio cristiano Desde allí? Yo llevo poco tiempo Trabajando En esta Pues es una suerte Evidentemente Trabajar Para la iglesia Y más trabajar Para la pastoral Y más para trabajar Para una pastoral Evangelizadora Llevo poco tiempo Llevo 5 o 6 meses Pero sí que es cierto Que llevo vinculado A la subcomisión De juventud Desde hace muchísimos años Porque he estado liberado Para la acción católica En la responsabilidad De jóvenes Y luego en un proyecto De primer anuncio Que se llama 440 Muchos años Entonces Estoy muy empapado Con el proyecto Que tiene la subcomisión De juventud y infancia Con respecto Al primer anuncio La comisión Tiene Un proyecto Desde hace bastantes años Ya por el 2013 2014 Donde Se marcaba El primer anuncio Como el primer paso Primer anuncio Acompañamiento Y procesos de formación Procesos de crecimiento En la fe El primer anuncio Tiene que ser Esa chispa Esa propuesta Directa Al joven Para que conozca Jesucristo Porque lo que pasa En nuestra sociedad Aparte de un montón De circunstancias Y de característica Que seguramente Que podríamos hablar Y que mañana También comentaremos En la ponencia Lo que falta Es transmitir directamente La imagen de Cristo Cristo no es conocido No es una cuestión De que sea aceptado O no aceptado Es que no es conocido Entonces tiene que transmitirse Ese primer anuncio Como primer mandato Y en los jóvenes De una manera más acuciante Y transmitir también No solo a los agentes De pastoral Que esto es una labor De la subcomisión Pero como un mandamiento No solo a los agentes De pastoral A los delegados De pastoral juvenil A los responsables De movimientos Y congregaciones Sino también al joven A ese joven Que está en las parroquias En los movimientos Para transmitirle Que él es el protagonista Los jóvenes Evangelizan A otros jóvenes Por supuesto Podemos hacer proyectos Planes La subcomisión Lo tiene Ya os digo Un camino marcado Primer anuncio Acompañamiento Y procesos de crecimiento En la fe Pero si no Somos capaces De transmitir A ese joven Que es el destinatorio Primero Ese joven de parroquia De movimientos De congregación Que es el destinatario Primero de esa propuesta De la subcomisión Para que renueve Su ardor Y transmita Directamente al joven Que se encuentra En el Paz En la universidad En su trabajo De manera directa Y verdadera No habremos conseguido nada Ahí estamos La subcomisión Está haciendo esa propuesta De que el primer anuncio Es súper importante Es el centro En la evangelización En el encuentro con Cristo Pero por supuesto Siempre de una manera Acompañada Desde la comunidad Y con unos fundantes Y maduros Procesos de crecimiento En la fe Lo comentabas En la pregunta anterior También hasta hace poco Ha sido el responsable nacional Del proyecto De primer anuncio Encuentros 440 De Acción Católica General Fran No tenemos mucho tiempo Pero nos gustaría Que nos hablases De este proyecto ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿A quién está dirigido? Pues es un proyecto Es un proyecto naciente De la Acción Católica General La Acción Católica General Saben nuestros oyentes Que es la asociación natural Del laico de parroquia O sea, no es un movimiento Ni una congregación Ni una asociación con carisma Sino que es un instrumento Al servicio de la iglesia De nuestra iglesia madre ¿No? Pues también cualquier proyecto Que nace de la acción católica Es un proyecto Que instrumentaliza Cualquier acción pastoral En este caso La evangelización Con mucha ilusión Hace unos años Después de una reflexión Larga e intensa Con nuestros pastores Nuestros sacerdotes También muchos laicos Y laicas que intervinieron En esa reflexión Nos abordamos La posibilidad De crear un proyecto Porque nos gusta Llamar un proyecto De primer anuncio Que se llama 440 Para completar Este proyecto Que desde el 2009 Está en nuestras parroquias Y que está en servicio De la iglesia Que es un proyecto De la acción católica Vino Nuevo O tres nuevos Pues para completar Este proyecto Que ya hablaba de comunidad Hablaba de secuenciación Hablaba de acompañamiento Hablaba de grupo de vida Hablaba de renovar Las parroquias Pues esa primera pieza Para despertar La chista de la fe En las personas Que hay hacia Donde va dirigido Ese proyecto Nos faltaba Entonces Le dimos una vuelta Una reflexión profunda Yo te digo Compartida con nuestros Pastores Los obispos Nuestros sacerdotes Los laicos Y nos lanzamos A hacer este proyecto 440 ¿Por qué 440? Porque es un encuentro Fundamentalmente Testimonial Otro de los Pilares Es la palabra De Dios Otro es el encuentro Con Cristo Y por supuesto Un cuarto pilar Sería la inserción Parroquial Siempre decimos Primer anuncio Sí Pero sin Procesos Acompañados Dentro de una Comunidad parroquial O una comunidad En definitiva No Primer anuncio Sí Pero sin un camino Para recorrer Con un buen acompañante Que te guía Que te oriente Y la iglesia Que te está acompañando De una manera Transversal No Y esto es el 440 Un encuentro potente De fin de semana Una propuesta potente De encuentro con Cristo De conocimiento De la iglesia Y de conocimiento Sobre todo Y de encuentro Y de vivencia Del amor de Dios Pero también De propuesta De un camino Seguro para siempre Propuesta de una parroquia De una comunidad Que te va a articular Eso que de manera Extraordinaria Lo ha vivido El 440 En un fin de semana Que se articule De manera ordinaria Habitual E intensamente apasionada Todos los días De tu vida Fran, muchísimas gracias Por tu tiempo Y tus palabras Es una lástima No poder tener más Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Muchísimas gracias a vosotros Gracias Hasta aquí Y el espejo De Segorbe Castellón De este viernes Nos volvemos a encontrar Este domingo A las 10 menos cuarto Con Iglesia Noticia Ahora siguen En Mediodía Cope Que tengan Un feliz fin de semana